De pronto calienta como tu amor, Señor, oh Señor No quiero mojarme en la lluvia, quiero ser la misma lluvia Que de pronto es tan fierta como tu gran corazón, oh Dios Hundirme, sí, hundirme en ti Y a ser de ti, por siempre, sí Hundirme, sí, hundirme en ti Y a ser de ti, por siempre, sí Concedeme, Señor, la gracia de fundirme en ti Que tus manos sean mis manos, tu voz sea mi voz Tu mirar mi mirar, tu corazón mi corazón Para que tu amor sea mi amor Hundirme, sí, hundirme en ti Y a ser de ti Y a ser de ti Oh Dios ¡Gracias! ¡Gracias!